Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy un delfín, soy un delfín Bueno pues, bueno chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video Y chicos, en el video estamos con Rubico y con Noni ¡Ey qué pasa chavalé! ¡Ay qué mierda! ¿Qué es eso, bro? Y nada, estamos en QELAG y nada, vamos a dejarlos con unas partiditas de Sky Wars con este par de personitas que son muy 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 buenas gentes Que hoy recién hablé con ellas y me ha encantado hablar con ellos dos Y sus canales estarán aquí abajo en la descripción Que son canales bastante bastante épicos que espero se pasen por él, por el de Rubico y por el de Noni Que buah, Noni, dinos una presentación de tu canal rápida ¡Hola, todos los amigos de KrooNiGamer! ¡Comentando! ¡Nos vemos cómo está esta cosa! ¡Bueno, muy bien! Espero que le hayáis mucho amor ¡Rita de 150 likes! ¡Gracias por haber un vídeo en el podcast de YouTube! ¡Ah! ¡Ojo! ¡150 likes! Lo dejamos ahí, 150 likes por estas partidas bastante épicas, bastante graciosas Y nada, pasen por el canal de las dos que están aquí abajo en la descripción Espero dejar su apoyo, like, comentario Y nada, hasta el siguiente video ¡Chao, chao! ¡Chao! ¿El qué? El santo es francés Pues yo, a ver, tú estás al lado de Noni O... No, al lado, yo estoy al lado tuyo, Rubico Yo estoy más solo que... Vale, pues te voy a salvar y salvamos a Noni Aunque Noni es capaz de que muera al instante, la verdad, pero bueno No, 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 confiamos en Noni Noni tiene... ¡Eh, se me está quemando la isla! ¡Se me está quemando la isla por la cara ya! ¡Porque te has puesto caliente! ¡Está muy ardiente! ¡Lo mató, lo mató, lo mató! Vale, 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 lo he matado Lo he matado, perfecto, perfecto Vale, pues vamos por... No, no, me estaba quemando la isla Vamos por la supervaca ¡Eh, estoy aquí! ¡Ven, manigas, 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 manigas! ¡Lo mató, lo mató, lo mató! ¡Uh! ¿Está yendo el bug? ¿Está yendo el bug? Cuidado que está yendo el bug ¡Hijo de puta! ¿Será ingresado? ¡No, pero creo que te pego en! ¡Hijos, chico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Mira, chaval! ¡Estoy hasta el bug de Cube! ¡Estoy hasta el puto bug de Cube! ¡Hijo de puta, que voy a ir a la exit infantil y le voy a abrir el culo, joder! ¡Ya! ¡Hijo de puta, hasta los huevos, tío! ¡Que pongo bloques y me caigo, tío! ¡Esto parece la torre de pizza, tío! Torre de pizza, bro, ¿qué cojones, tío? El único, tienes un bug el constructor al lado, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Un bug y pum! Pues va a pillar por la gloria de... Mirale Estamos... Ustedes dos me están rodeando, así que... Ya verán que me hacen Tú estás a salvo No, no, con mí Yo no quiero jugar con vosotros Yo me escondo Sí, sí, no voy a hacer que muera otra vez Noni, que es muy... Es muy... No, de qué reís Me voy a esconder de verdad, tío ¿En serio? Que gana la partida ¿Qué dice, loco? No, no, que sí, que sí Ese es el reto del pacifista O sea, no hacer nada y ganar Estoy escondido ahora mismo ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Vos hermanitas! ¡Me cago en tu puta madre! Venga Vale, uno menos Uno menos Venga, yo me voy con Noni Ven, ven, ven Bueno, con Noni Porque tienes... A ver... Estoy escondido, ¿sabes? A ver, ¿dónde se ha metido? Estoy escondido y no me vas a encontrar en tu vida No lo vas a encontrar, Ani Yo soy de la batalla ¡Hostias, mierda! He roto un bloque Ha sido un fire un poco... No, no, no he encontrado nunca No ha sido a lo mejor que pudiera... No he encontrado nunca, decía Si no... Si no me haya roto el bloque Te tenía aquí y íbamos Noni, ¿te imaginas que ganamos así? ¿Te imaginas que ganamos así? ¡Uy! Es una buena táctica, ¿eh? Sí, sí, venga, metamos ¡Hombre! ¡Eh! ¡No me ha negado! ¿Quieres hacer algo épico? ¿Qué quieres? Me escondo ahí abajo Ahí arriba Y tú rompes los bloques Y me quedo ahí arriba A ver si alguien me encuentra ¡Dale! Hombre, ¿cómo no te va a ver, Noni? No me va a ver, no me va a ver Pero si es transparente No, 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 pero es que arriba no miran O sea, arriba nunca miran Tienes que romper todos los bloques vanegas, ¿eh? Ya, ya, pero eso espera Que el lag, el lag de cubelag Es imposible No me ven, no me ven, no me ven Vale, vale, vale Os viene uno, ¿eh? ¿Dónde? Os viene... El minecraft este Yo te ayudo ¿A que mato a alguien desde aquí? Guau, eso sí que sería Espera, espera, espera Es que yo quiero también esconderme en plan aquí Y en plan acá Noni, campeamos Noni Cuando aquí pasa... Y no vas a pasar desapercibida Noni, si alguien va por ti Yo me encargo de él, ¿vale? Vale, vale ¿Y tú dónde estás? Yo en... Donde tú estabas antes Vale, vale Los camperos, tío ¡Eh! Me ha visto, me ha visto, ¿eh? Vale, vale, vale Deja lo que venga Deja lo que venga El chaval me dispara Con la fe que la fecha traspase el cristal O algo Si no, no lo entiendo Pero quiero es que cantara una canción Tengo un tractor amarillo ¡Qué es lo que se lleva ahora! Tengo un tractor amarillo Espera, espera, espera Dos mil años más tarde Bueno Tú no has hecho 60 veces Bueno, viene, viene, viene Noni ¿Me dices cuál es el momento? Correcto, correcto va a salir Déjalo venir Amiga me ha visto, ¿eh? Amiga me ha visto Sí, 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 por eso Déjalo venir Se llama un tarso Tarnamo Joder, que nombre tan feo Se pone un tarso Mierda Vale, vale Sí, sí, va con intenciones Déjalo venir ¡Toma, nena una fecha! No, pero déjalo Vale, vale, está en la isla Está en la isla Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, sal, sal Vamos, vamos ¡Sorpresa, mataputa! ¡No, que me mata, que me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gui! ¡Te ha matado, tío! ¡Qué gui! ¡Barramo! ¡Te vas a desintir toda tu vida lo que has hecho! ¡Toma, lo he matado! No pasa nada Hombre, para no matarlo, cabrón Estaba en toque ¡Uh, damn! Bueno, chicos, 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 chicos ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos para el centro? ¿Nos tomamos un cafecito o cómo? No, vamos Me voy para el centro, me voy para el centro Un cafecito ¡Eh, no, no, que me ha gustado la idea de este mal ¿Cómo? ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¿Qué idea? Estoy al medio A ver Ha dicho vamos al medio y yo me dejo Estoy al medio Venga, venga, venga Yo voy a cargarme a un Porque es que voy jodidísimo de... ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Dios El tema es que me tiren, ¿eh? O sea, yo creo que ya hay alguien mirándome ahora mismo ¡Me cago en su puta madre! Venga, hasta luego, Rubico Cayo al primero Es que me meto yo En armadura contra un... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Noni, estoy contigo, estoy contigo, Noni ¿En mi corazón? Sí, cuidado, Noni Está atrás, está atrás, está atrás Corre, corre, Rude ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Várate, tío, que no te quedo bien ¡Eh, eh! ¡Que me han salido! ¡Hostia, su puta madre! Es que veo que él está hablando Que se lo está creyendo Y venga, vamos a hacer que cuele más Noni, ¿tienes comida de sobra? Y una spa de diamante Un carrito también, si es posible Hostia, pues no tengo nada No tengo nada que... Mira, mira ese, mira ese, mira ese ¡Eh, eh, eh! Mira ese, mira ese ¡Qué malo eres, ché, cabrón! Demasiado Vamos a ir a por ese Acompáñame, aquí no nos tira nadie Tú, pero... Acuérdate, Vanegas Dime qué malo está dicho A ver cuánto... Llevo el anti-notback No, no, no O sea, no le digo que no porque es verdad, ¿sabes? Bueno, a ver, aquí hay que construir ¿Eh? ¿Te escucho flechas, eh? Sí, 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 sí Hombre, claro Va, Noni, hombre, va Va, va, va Hazlo, hazlo, hazlo Noni, tenemos problemas Muero de hambre Te matan, te matan ¡No, no, no, no! ¡Qué ping tiene! ¡Qué ping tiene, tío! ¡Que me ha cambiado de mapa! ¡Qué presión, tris! Era lógico que Noni no iba a durar ¿Ves qué te hizo? Yo te expecto, Vanegas Gana por mí Ya, 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 mira Vigila, corre, mátalo, mátalo ¡Corre, corre! Yo puedo, yo puedo, yo puedo El de super gear Yo puedo, yo puedo Super chica Venga, está loco ¡Vamos! Venga, a volar Vale, 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 vale Tengo un problema Y lo sigo diciendo No tengo comida ¡Ay, Dios! Tío, si no abres ningún cofre No te caerás del cielo, eh No va a llover Mira Se me tiene un susto de la niña Seguro que se iba para abajo No, no, no Yo sabía que no me caía De momento De momento no te viene nadie O eso que yo vea No, porque es mi palabra Que a lo mejor te vienen dos ¿Dónde está la gente, primero que todo? Aquí hay uno, bueno Le va a caer la del pulpo Ahí, ahí, ahí No te están pillando Son un team, son un team ¿Qué dices? Son un team de tres ¿Qué dices? Team de tres What the fuck Cuidado que te disparan No, no, no ¿Tienes lava? Si nos matas ¿Tienes lava? No, voy por ella, voy por ella Yo vi la vía Yo vi la vía Es Messi Skyworks Vale, vale, vale A ver Corre, corre, corre Van a venir, eh No, no Son muy nubes Están muy armados ¿Cómo que quieren hacer otro team? Dios, pero si están muy armados Su madre Son tres chicas Está jodido Tres chicas Me la piolo Se matan Se están pegando 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 Lo veo Si, si, si Pero tú, que lag Pero que lag Cuidado que lag Por Dios Ay, 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 ay Hostia, madre mía Te matas Vamos, jodete Super kill Por detrás, por detrás Tienes uno por detrás Me ha metido un susto Vale, vale, vale Esto se puede ¿Dónde está la people? ¿Dónde está el otro? ¿Qué danzos? Lo veo Ahí hay otro Sí, vale Está aquí, está aquí Perfecto Voy por ahí Voy por ahí Sí, sí, sí Yo me encargo Vale, vale Está haciendo Está haciendo punter Sí, no creo que tengas tanta puntería Oye Hay una aquí Hay una aquí Toma A ver, a ver Vanegas Tomate ¿Te la has tirado? Hostia, sí Madre mía Es el nuevo Leo Mira, mira, mira Venga, hasta luego, crack ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Madre de Dios! Y te ponen un... Gigi Hacks ¿Cómo se llama el superhéroe que vuela? ¿Superhéroe que vuela? Sí Vale ¿Y el que va por las paredes con telarañas? Spider-Man ¿Y el que tira bombas? Bomber-Man ¡Musulmán! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! Dios, es mi chiste preferido, ¿vale? De verdad es mal Cuando me tocas y lloro Pero, ¿cómo es? ¡Uy! Hay un... ¡Me ha cagado en su puta madre! Es que le voy a arrancar la cabeza Hay una humildad Eres tú, eres tú Será pringado Tú me tiras, ¿qué me tiras? Tú, mira, mira, chaval Si me tocan los huevos Tendremos lío Tendremos lío Lo entiendo eso No, no, no ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Oye! ¡No! ¡Sato de la mu... ¡Ja, ja, ja! Dios No sabía qué hacer, o sea Nada me salía ¡Ja, ja, ja! Vale Noni es un yihadista Te lo he dicho, Vanegas Tienes que tener mucho... No, ni pasa Es una vaca y yihadista, tío Mira, chaval Te voy a decir una cosa Esto es solo un aviso ¿Lo entiendes? ¡No, ni cuidado! A partir de ahora Me respetas ¡Uy, bo! Mira, 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 mira ¡La bola del surf! Vale, vale, vale Fíjate, Vanegas Tiene una flecha en toda la frente, tío Tiene una flecha en toda la frente ¡Tututo, ese tipo tiene buena puntería, eh! Vale, es un puto unicornio ¡Ja, ja, ja! Ven, 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 salta, salta Ya voy, ya voy, ya voy No, es que me tiran Me costó agua, tío Vale, salta ahora Salto del amor, salto 3.0 ¡Venga! Un saludo para PesaGamer, un saludo para Rafa ¡Me maten, me maten, me maten! ¡No, no, no, Rony, Rony! ¡Ya te curo! ¡Me maten, me maten! ¡Un corazón y medio! ¡Me maten, me maten! ¡Me maten, me maten! ¡Ya voy, ya voy! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Un puto arco! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Aaah! ¡Que viene! ¡No! ¡Que viene, coño! Un team de tres ¡Ojo, que te vas a encontrar un team de tres! ¡Me lo cepillo! ¡Me lo cepillo! Bueno, antes eran tres chicas y era más fácil ¡Oh, machista! ¡Me lo cepillo! Te lo digo yo, me lo cepillo Mira ¡Vamos, me damos muy mal el equipaje! ¡Son un team de tres, la madre que me parió! ¡Es muy toque! ¡Vamos! ¡La caso! ¡Vamos, vamos, pero ve! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! ¡Team 3! ¡De mierda! ¡De mierda! ¡Ja! ¡GAY! ¡Suscríbete al canal!